Bueno, a ver, no tengo abandonado el canal, para nada. Lo que pasa es que tengo un cacao aquí en el taller ahorita bastante importante porque hemos instalado unos elevadores, hemos tenido que hacer unas obras, unas reformas para adecuar y poder trabajar más cómodo y claro, ahora tengo todos los motorracus allá metidos. Fíjate que ahí, por ejemplo, ese que tenemos ahí, a ver, ese es el de un Cherokee Renegade diésel, el 1.3 SDTi, que lo vamos a descuartizar todo completo para hacer unos tutoriales súper chulos de distribución de pistones en cigüeñal. Allá tenemos también uno de gasolina, aquel que está allá, es un gasolina de Mercedes, tres cuartos lo mismo, lo vamos a descuartizar, tal, no sé qué. Después, todo eso que ves ahí tirado, todo eso, es de 1600 HDI. Por aquí tengo el tres cuartos de 1600 HDI, aquí tengo el de Opel. Y aparte de eso, bueno, aquí ves el elevador que hemos instalado en esta zona, que aquí es justamente donde yo me venía a grabar. Y por aquí tenemos un motor que va a ser protagonista de uno de nuestros próximos vídeos. Lo vamos a descuartizar todo también, vamos a hablar muchísimo de él, porque ha dado muchísimo de comer a muchísimo creador de contenido por ahí. Entonces, pues sí, aquí tenemos el Purtech, lo descuartizaremos y veremos qué podemos hacer de él. En este caso este es un EB2, ¿vale? Es la segunda generación. Y bueno, iremos modificando todo, iremos acomodando. Todo esto está patas para arriba, o sea que si alguien está aburrido una tarde y si quiere venir aquí al taller a echarme una mano a organizar todo, yo encantaba la vida, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo.